En cada pisada, hazte cuenta que no quieres que termine, o sea, cada pisada se hunde. Pero a la vez sí, no quieres que termine, pero a la vez dices, ya es lo último. Pero es así de, o sea, disfrutarlo tanto, sentir esa energía. O sea, el cuerpo en sí cuando llega a un estado físico, que vas haciendo una actividad física, entonces, bueno, pues vas con todos los sentidos a todo lo que dan, entonces tu parte física viene muy sensible. Sentir esa magia en un estado tan sensible, es inolvidable, de verdad.